Yo trabajo como abogada en defensa de los derechos de los y las migrantes. Yo soy directora ejecutiva de una ONG, que apoyamos a los migrantes cuando enfrentan violaciones de sus derechos en los lugares de trabajo. Llevamos casos. También intentamos ganar políticas públicas favorables a los y las migrantes.